Los potenciales creaderos del Sancudo Transmisor del Dengue, el día de hoy nos encontramos en el sector de La Julia y también sectores aledaños en la Colina Canadá, en la Colina Sarmiento, Los Cedros, Los Luchadores y la Colina Pineda. Hemos tenido una buena recepción por parte de toda la población porque hubo una comunicación previa a través de patronatos que lo coordina la señora Luz Marina de la Municipalidad, entonces ella con anticipación se avisó que íbamos este día a tener este mega operativo en este sector. ¿Con qué se han encontrado acá? Bueno, nos hemos encontrado con diferentes escenarios, uno que sí tenemos positividad en ese sector, se han encontrado ya llantas, latas, botellas de refresco, pero la población lo ha estado sacando de sus hogares y los diferentes carros de diferentes instituciones han pasado y estamos recolectando en el contenedor que también la Municipalidad no los habilitó el día de hoy. ¿Ha funcionado ese previo que hicieron? Sí, esperemos que la experiencia que tuvimos ya en Las Delicias, que tuvimos en La Miramar y que tuvimos en La Pisati también sea efectiva el día de hoy acá en La Julia, entonces yo invito a toda la población que también el contenedor va a ser habilitado todo el fin de semana para que ellos también puedan venir a depositar todos los contenedores que puedan almacenar agua. Recordemos que también tenemos una alerta amarilla por 48 horas porque se espera que también hayan tormentas este fin de semana. Como que el personal ha llegado a las casas y la gente pues le está abriendo sus puertas. Sí, también recuerda que andamos acompañados de diferentes instituciones, andamos el día de hoy, el segundo batallón de protección ambiental y el primer batallón de infantería de marina, nos anda realizando también este acompañamiento al igual que personal de la ENE y también de la policía municipal para que las personas no tengan el miedo de abrirnos las casas. Los compañeros técnicos en salud ambiental y auxiliares en salud ambiental también andan aplicando BTI, el arbicida en todos los contenedores de agua y en las pilas también. ¿Cómo están las cifras aquí en la Ceiba? Bueno, ya para el municipio de la Ceiba, ya que le comento, llevamos hasta la fecha para la semana epidemiológica número 24, llevamos registrados 1,199 casos y para el total del departamento llevamos 2,139 notificaciones. Nosotros esperamos que con todos estos megaoperativos que hemos venido realizando durante las últimas cuatro semanas, en estas dos próximas semanas ya esa curva del canal endémico venga en disminución. ¿Van a continuar con estas actividades? ¿Cuál es el sector a intervenir? Próximamente, tentativamente, tenemos este próximo viernes realizar en el sector oeste, en el sector de confite, probablemente estaremos ya realizando el quinto megaoperativo, así que toda la población que me está viendo que vive en este sector del confite y alrededores, próximamente, este próximo viernes estaremos por allá. Con técnicos hay 29 brigadas en la zona de Los Cedros, Sarmiento, Canadá, Pineda, Luchadores y La Julia. ¿Qué labores son las que van a atacar hoy? La eliminación de criaderos y destrucción de criaderos.